Seguimos repasando estilismos aparecidos en actos sociales de estos días en Compostela y continúa con nosotros mi Teresa Valde. ¡Mi Teresa Valde! Es que ahora como estas cámaras nuevas hacen más delgada, me gusta más venir. Porque antes hacían como un poco gorda, antes ahora me hacían más mal. Y ahora, esto era lo de cuando cambies las cámaras llámame. Claro, ¿tú por qué no venías? Es que me veía un poco achatada. Pero ahora que está ideal... Y bueno, compitiendo ahí en moreno... Total. En moreno auténtico. ¡Qué rabia me da! Recién llegado de Canarias, Bernardo Noguera. ¿Qué tal? Oye, como en colores tuyo. Pues ahora veis que esto me dura dos días. Sácame la foto, porque esto, vamos, yo cada mañana me levanto, miro la almohada y yo creo que la vida está tostada ya. Y que conste que te veo bastante bondadoso, porque yo de ti vendría de blanco, que lo sepas. Ya, fue más que nada por consideración hacia los demás. Bueno, tampoco me iré a espérselo, porque a lo de Miriam tampoco se ve moreno, ¿eh? Que Miriam tiene buen color todo el año, o sea que... Es verdad, o sea, que bueno, de negro también dice que potencia un poco el moreno. Pero bueno, ya te digo, estos son dos días, ¿eh? Miriam siempre poniendo, pues Miriam, blanco y negro. Exactamente, no, pero aquí los polvos estos maravillosos de sol, que utilizamos las mujeres hace milagros. Yo te aconsejo que los empieces a utilizar. Sí, ya, pues mira, ¿ves? Una solución. En vez de los gallos uva, un polvazo. Exactamente. Los de Bernardo son polvos también, que no hay ninguna de que eso fueron polvos. Venía blanquito, ¿eh? Antes de entrar, venía blanco, ¿eh? Esto fue todo maquillaje. Esto fue todo maquillaje, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar repasando algunos datos sociales ocurridos estos días en Compostela. Y empezamos viendo este concurso Queen's Cream, que patrocinó la marca de quesos gallegos. ¡Gracias! 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 Alumnos de hostelería de toda Galicia se reunieron en el centro Lamas de Abade para participar en este concurso propuesto por Queen's Cream. Recetas con queso de esta marca gallega y creatividad al poder. Me encanta. A mí el queso crema me encanta. Me encanta. Así también. Hasta ahora, además, a ver los platos así tan preparaditos, tan tal. Daba hambre. Daba hambre y al medio tiempo da un poco de rabia deshacerlos, ¿no? No sabes por dónde empezar. Hay que decir que es que cuando hemos cenado y yo me estaba poniendo de hambre y aquí, como no tenemos catering VIP, ¿entiendes? Es que esto lo ponen ahora en cualquier gran hermano, los ves ahí esperando para entrar, jalando y nosotros aquí, sin unas galletitas ni nada. Y ahora nos pone estos super platos. Morro cafado. Bueno, esto es algo que hay que solucionar, hay que traer aquí cátenes. Y deja degustación cuando se pone algo de eso, ¿no? Luego que lo traen para que lo proveen. Unas aceitunicas, pipas, un de calamares, cosas sencillas, ¿eh? Pues sí. Pues me encanta. Bueno, todos tienen una pinta y una presentación maravillosa, ¿verdad? No los hemos probado, no sabemos si estaban buenos, pero seguro que sí. Pero me gusta mucho cómo ha evolucionado, ahora que está todo tan de moda, toda la gastronomía, también la estética de las vajillas, ¿verdad? Porque antes era como si o te acababa yo y rey fueras al restaurante que fuera y ahora según para cada plato tienen una maravilla de emplatarlo con un cuenco, un cuenco más grande, más pequeño, más hondo, más tal, no sé qué. Y de hecho veías que la variedad de platos tenían también una variedad de presentaciones, la luz era totalmente distinta de unas a otras, desde la pizarra, de pizarra, de hacer esas cosas. Bueno, y aparte imagínate cómo va a llegar a cambiar lo que es la imagen de un plato, ¿no? En función de todo lo que, donde lo pongas, es decir, la curva del plato, el tamaño, la verdad es que me parece espectacular. ¿Sois cocinillas aquí en esta mesa? Bueno, yo ahora menos, pero antes sí, yo cocinaba bastante, además me gusta cocinar, me gusta cocinar, no es que haga grandes platos muy elaborados, por lo típico, las lentejitas, no sé cuánto, tal, la tortilla de patatas, pues estas cosas muy básicas. Eso te iba a decir yo, yo soy cocinera, pero más como de puchero, ¿sabes? Como de, vale, callos para todos. Bueno, callos no hago. Pero bueno, pero similar, ¿no? Pero vamos, algo así como de cucharas, de mejunje, de mezclar muchas cosas y que luego sabe rico, pero la pintación es muy fea, es como mi especialidad. Yo la verdad es que también soy cocinillas, ¿eh? Sí, sí, sí. Una buena paella me sale estupenda. La fideuá que sale muy bien. ¿Sabes qué pasa? La fideuá que sale muy bien. ¿Ves yo la paella? Es que no acabo de cogerle el punto todavía. Pues ya te dio el punto que ya me explicaron a mí. Una manera, chica. Mira que lo he intentado, ¿eh? Pero no hay manera. ¿Sabes qué más? Que soy un poco fozón. Entonces yo para hacerme una tortilla de patatas mancho cuatro platos, cinco cuchillos, tres tenedores, 20 vasos. En eso sí que soy malo. Pero bueno, después cocinando, bien. Bien. El resultado es bueno, que es lo que... Sí, sí, sí. Oye, pues podrías atreverte un día de estos a traernos una paella y como no hay catering y aquí no hay nada, no lo atraes aquí, no la tomamos antes del programa. O la tortilla, dice bocadillo de calamares, ahora me va todo bien. La presentación no va a ser como esta que vimos, ni mucho menos, por el sabor. Eso nos da lo mismo, no te preocupes. Nos da lo mismo. Bueno, pues si os parece continuamos hablando de arte y en esta ocasión nos vamos al NH Colección para que allí se celebró la Feria Cuarto Público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me coincidió fatal en la fiesta, que es una fiesta súper divertida, de inauguración y todo, y no pude ir, pero bueno, es una feria, que yo creo que es la feria de Santiago, y ellos tuvieron la iniciativa de hacerla en un hotel, aunque ahora ya se hace por toda España, pero nuestras niñas de cuarto público fueron de las primeras, es verdad, ahora ya hay muchas ferias de arte en hoteles, se ha puesto de moda, pero nuestras niñas fueron de las primeras, entonces hay que felicitar a Paula Caballero por la iniciativa, que estaba guapísima de rojo, que a mí me encanta, yo el año pasado tuve la suerte de que pusieron fotos mías y estaba yo más contenta y más feliz que ahora perdí, este año no, pero igual el año que viene sí, hay que insistir, hay que retomar temas, hay que insistir, hay que retomar, y nada, veíamos también los ricitos al final del vídeo, los ricitos rubios maravillosos de Isabel Patiñón Bosque, que aunque no se veía el modelo, siempre va guapísima, a mí es una chica que me parece que tiene un mogollón de estilo, y nuestro Esteban, director del hotel NH, que es que a mí me encanta, aunque yo creo que le haríamos un cambio de estilo de pelo, porque este ricitos bisbal le queda bien, pero es mejorable. Un poquitín más rebajadito, si se lo pondría. Pues aquí el experto que le pone, bueno, él lo tiene cortito. Pero no cambia de estilo nada, no me cambia de estilo nada. Ahí está, y aparte que al menos le da tanto rizo atrás, tampoco le quedaría mal. Vamos, que nos he exagerado. El de atrás es el riquito cordobés. Pero vamos, muy bien de traje, ya me gustó mucho Paula Caballero, y destacar el brillo que llevaba en el pelo, que eso es un punto muy importante a la hora de lucir una melena. El estado del cabello, que se luzca, no solo el estilo en sí, sino que se ve un cabello saludable. Eso cada vez es más importante. Pues, estilos al poder, Miriam. Miriam está ahí súper atenta, a ver qué me deja de tirar. Sí, me está acordando ahora, porque estábamos hablando, Bernardo y yo, antes de entrar aquí, del tema pelo, por culpa de que yo, con este tiempo que tenemos aquí en Galicia, tan maravilloso, con estas humedades y con estos cambios tan bruscos de clima, que se me pone así. Y entonces, lo típico, que hoy me había pasado el secador, y ahora como que lo tengo ya otra vez encrespado. Me estaba dando, y me estaba dando unos consejos, Bernardo, antes de entrar. Muy bueno, es que a lo mejor tomo nota, y cualquier día de estos paso por la... Peínate, Miriam, peínate, Miriam. No, ahora, bueno, volviendo un poco al tema del vídeo que acabamos de ver, me fijé que había una chica que llevaba una bomber muy mona, así con grabados y con bordados y tal, que este año vuelve a estar otra vez. Sí, es lo más de moda. Súper, súper de moda, y lo podemos ver en todas las redes. A mí no me gustan mucho las bomberas. Ay, a mí me sigue bien. Muy bonita, estaba muy... Yo me acuerdo que hubo una época que se llevó, cuando nosotros... Bueno, yo tendría, ¿qué? 17, 18 años, que eran un poco más... Y nosotros por ahí. Ayer. Las bomberas, pero en plan más rocker, más rocker, más tal. Ahora ya no, ya vienen con otro tipo de estampados y de grabados. Pero bueno, se volvió a llamar, porque también he visto a las modelos de Nueva York en los últimos desfiles que iban con la militar verde mítica, ¿sabes? Esta, como la de los skinheads, pero bueno, en versión modelo de Nueva York es como más guay. Claro, todo versión modelo de Nueva York era mejor. La verdad, es que sí. Tiene otro sello. Bueno, y después Paula Caballero, que iba, como vosotros decíais, que iba muy mona con el vestido en rojo. Además, llamaba mucho la atención. Ay, esas mujeres de rojo, de las que tanto hablaba Ismael Navarriña. Y es verdad, te pones un vestido rojo y ya focalizas toda la atención. Rojo, un color que tengo tachado para tu modelo de este año, porque de rojo ya fuiste. Es que estoy intentando saber cómo va a los elegantes. De rojo ya fuiste, amiga. No hay rojo. Pero puedes repetir, ¿eh? No, no, es que le dije que era un color nuevo. Le dije que era un color nuevo. Es la única pista que me ha dado. Bueno, un color que no ha llevado. No, le dije que era un color que todavía no ha llevado. Apostaría porque Ana va de rosa palo. ¿Qué dices? Ay, esto es medio brujo, ¿eh? ¿Has dicho? Te ha pillado. De rosa palo. Te ha pillado. Es que este año vienen un montón de los colores empolvados. Te ha pillado. Rosa, azul, verde, amarillo. Tú dale por ahí que vas bien. Tú dale por ahí que vas bien. Entonces tienes que llevar el color rizo. Algo romántico. Pelo rizo con esos colores. Bueno, no sabemos cómo es el vestido todavía. Va a ser maravilloso, que Ana os lo ha dicho. Claro, no lo dudo. Pero dependiendo del vestido, dependerá el peinado. Ya, por eso estaba intentando que me lo dijera antes. No hay manera. Pero no suelta prenda. No suelta prenda. Y pasamos al siguiente vídeo. Y pasamos al siguiente vídeo. Avanzamos en el programa y nos vamos al Colegio Mayor La Estila. Entrega de becas e imposición de insignias. ¡Suscríbete al canal! Y veíamos ese acto en La Estila con Pedro Campos, encargado de la conferencia de las Semana Grande del Colegio Mayor, también el editor Rafael Silva, de Follas Novas, y Laura Alonso, nuestra soprano. Todos ellos premiados con las becas de honor en este acto. Y residentes del colegio, todos con la banda, guapísimos, enseñando traje. Y banda verde, o sea, tampoco hay mucha emoción. A mí me resulta más emocionante seguir hablando de tu vestido colvado, si te digo la verdad. O sea, claro, realmente, porque esa es la emoción. Esto ya pasó y es igual que todos los años, aunque nos alegramos mucho por Laura Alonso, que además fue compañera mía del instituto. Y es más rica, me encanta. Pero claro, luego lo demás... No sé si os fijasteis, es la gente que está de los estudiantes, los que van con la beca. La manera de llevar la corbata, cómo se nota. No en plan mal, ¿eh? ¿Qué es la primera vez que lo ponen? A mí me pasa igual con la corbata. Es una persona que pone una corbata y la corbata me lleva a mí. Yo te voy a dar siempre pajarita. Bueno, pero porque tú no eres... Yo a ti tampoco te veo como un hombre de corbata. ¿No me ves mejor de pajarita? Sí. Incluso sin pajarita y sin corbata. Blazer y camisa, nada más. ¿Ves? Yo digo cómo voy a ir. Voy a ir sin corbata y sin pajarita este año. Perdona. Ya di tú que se iba más. Tu hermano la semana pasada se atrevió y apostó porque iba a ir de pajarita. Mi hermana. Que va a ir esto, que siempre va de corbata. O sea, tampoco vengas aquí, queda guay. Yo ya dije cómo voy a ir, chincha, rabincha. O sea, vamos a ver. Bueno, pues que... Miriam, ¿cómo va a ser tu modelazo? Ay, es una sorpresa también. Va a ser toda una sorpresa también. Aquí nada. Aquí no pide a nadie, ¿eh? Nadie, 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 nadie. No puede ser, no puede ser. Esto tiene que ser toda una gran incógnita. Ni una pistola. Hasta el día que llegue, hasta el día del evento, aquí no se suelta ni... Bueno, pues yo voy a traje. Con gusto, porque Miriam va a llevar algo con raja en la pierna, que está como muy de moda. Algo a largo con raja en la pierna para llevar la pierna al aire. Mar encaminada, vas. Mar encaminada. Entonces vas de corto. Va de largo. Es la única pista que os doy, de largo. Este es muy de largo. Vamos a hacer un cambio. Sin raja en la pierna ni nada. Y sin raja en la pierna. La raja en la pierna es el huevo negro. Eso y el escote hasta la cintura, que es como... Sí. Veremos escotes hasta la cintura. Aquí en Santiago no creo y menos para la gana está. Bueno, que sí. Algunos te digo que sí. Yo te digo que sí. Hombre, el clima no es muy... Pero qué importa. Tú vas con el abrigazo y al llegar al hotel, te quitas todo y luces. Claro, ¿qué más da? Lo del clima no es excusa. Es como de... Esto es como muy low cost. Eso del clima, el clima. La gente lleva un taxi con el super taconazo, con el modelazo. Llevas en taxi con la pierna y ya está. No sé. Atrevida. Atrevida como para llevar semejante tipo de escote. Aquí. Yo imagino que para de todo, ¿no? Hombre, sí. No sé mayoría, pero bueno. Algunas sí nos sorprenderán. Pero dentro de eso, aquí la gente a la hora de vestir en un... Sí, es más comedita. Vamos, sí, porque no puedo, ¿eh? Porque soy como así pechonista. Pero sí. Pero sí. Pero vamos, si tuviera sido una cosita pequeñita, vamos. Me vería así como está aquí, un modelazo de esos así maravillosos. Al final voy a traer ya me llevo escote. Tú que puedes, tú que puedes. Llamamos la atención. Bueno, sí. Eso ya te lo digo. No, que voy con mi hija. Atreirías todas las miradas. Y entonces atenderé a sus gustos. ¿Y una falda? Rollo Marc Jacobs, que me encanta. Llego yo a eso. No sé defenderla. Me pasa como con la corbata. Pues a mí me encanta. Pues yo creo que te pegaría. Al momento, Dr. Martins y falda como las de Marc Jacobs y camisa tan negra básica. No, que por encima... Porque además tienes tipazo. Está por encima de tener que arremangar, o sea que no... No, hombre, no puedo con todo. Y finalizamos hablando de moda, porque nos vamos a la ciudad de la cultura. Allí se expone Confío en Galicia hasta septiembre. Una exposición que todo el mundo debería visitar. Fue en Galicia. La exposición en la ciudad de la cultura y una inauguración que nadie quiso perderse. No salen ahí, pero muchísimos diseñadores estaban, desde Charo Froján a Florentino, que este año además apadrina nuestra gala de los elegantes, pasando por Quina Fernández, Carmen Pichel, Fili Carrera, nadie, todo el mundo estaba ahí. Maravillosa exposición que nadie se puede perder y yo me llevaría a la gala, volvemos, a algunos de esos modelitos maravillosos que están expuestos porque hay cosas maravillosas. Y sobre todo me dio como mucha añorancia todo aquello de la revista de Galicia Moda, todo aquello de los desfiles Luada, ¿os acordáis de todo aquello? Que ahí a época jo, que era tan... todos los diseñadores, cuando surgieron todos los diseñadores de Gallego. Yo de hecho creo que es la parte que más eche de menos porque me hizo así, me dio mucha nostalgia recordar todo eso, La Ruga es Bella, el grupo Galicia Moda con todos ellos, pero le hubiera dado más protagonismo, fíjate, a esa parte de la exposición. Yo creo que también porque fue lo que todos entendemos por moda gallega, o sea la etiqueta de moda gallega se creó con esos diseñadores en aquella época. Luis Carballo debería tener más protagonismo. Pues sí, verdad, sí que echamos más de menos, pero bueno, la exposición la verdad es que es súper recomendable, vale mucho la pena y sí que me llevaría para casa un montón de piezas de las que se veían allí maravillosas. Bueno, y inauguración además que contó con una pinceladita de lo que se está haciendo ahora, dos diseñadoras, Paula Sobrino, que trabaja para, diseña para Bimba y Lola, y Seila Pazos, directamente llegada de Madrid con esas propuestas que veíamos bajando por la escalera, que quedó así como muy impactante allí. Yo no he estado, pero es algo que tengo pendiente, quiero subir a verla cualquier fin de semana de estos. Hasta septiembre está abierta, o sea que no hay problema. Hasta septiembre está abierta y con entrada libre. Y me hace mucha ilusión que también han hecho colaboraciones con las escuelas de moda de Galicia y mi colegio, como yo siempre digo, mi colegio, Maestro Mateo, pues está representado también porque han hecho unas reinterpretaciones de modelos tradicionales, llevados de un punto de vista más contemporáneo, y la verdad que me parece una colaboración muy bonita y también darle la importancia a las escuelas de moda de Galicia, que están formando muchísimos diseñadores, muchísimos diseñadores. ¿Más cositas por ahí? Pues pendiente de ir, por supuesto, después de ver las imágenes, pues la verdad es que debe estar muy bien, muy interesante además. Sí, la verdad es que es un viaje en el tiempo muy curioso, a mí me pasa como... Me llamó la atención la foto antigua, la visteis al final, que se ven las mujeres peinadas, que es la habitud de aquellos tiempos, que pasaban horas y horas para conseguir esos peinados y esos acabados tan logrados. La verdad es que deberían de haber una exposición también de esto, pero a nivel peluquería, ¿no? La historia, estaría bonita también. Sí, porque además son cosas como que van a la par, ¿no? Y de la misma manera que ahora nos vestimos menos, también nos peinamos menos. O sea, quiero decir, de una manera más desenfadada. Sí, cambiaron los hábitos totalmente, cambiaron los hábitos totalmente. Antes una vez a la semana que no iba a la roquería, era como comer casi. No, pero incluso ya no la frecuencia, sino lo que se hacía, porque ahora yo siempre que voy a la pelu es como que no se note. Salgo de allí y dice, yo, márcame la despeinada. Y ella, ¿cómo es? Yo, no, no, me has despeinado, me has despeinado, que no se note. Y antes, claro, era como una cosa como mucho estructurada, muy pulida. Bueno, yo lo que recuerdo de aquella época era las roscas. ¿Os acordáis cuando te hacían las rosas? ¡Ves que a la peluquería! ¡Madre! ¿Pero tú no eras de la rosca? Yo me acuerdo cuando era pequeña de que se hacían las roscas. A mi madre haciéndosela, en la peluquería. Sí, sí, sí. Bueno, perdón, y te quedaba el pelo súper de alas, que tenías el pelo rizo como yo. Yo no llegué a hacerlas. Hombre, cuando estaba estudiando, sí me enseñaron a hacerlas, pero no llegué a hacerlas trabajando ya. Claro, no, yo la recuerdo de cuando yo era pequeña, lo típico. Funcionaba, ¿eh? La peluquería y en este punto de eso que se hacían las roscas, lo típico. Quiero el pelo liso, pues hay que hacer una rosca. Que tenías que dormir con eso y luego por la mañana te levantabas y la verdad que era un tacto súper chulo en el pelo. Te quedaba el pelo súper bonito porque, claro, no había ningún producto, ni lo quemabas, ni lo tirabas, ni tal. Pero, claro, la incomodidad de dormir con 300 horquillas así enrolladas. Bueno, si lo hacías bien, necesitabas muy pocas, ¿eh? Ah, sí. No, yo lo hacía fatal entonces. A 3 centímetros voy a poner 15 horquillas. Yo ya sabéis, siempre, todo arriba, todo arriba. Siempre más, siempre más. O sea, polornillas. Pues ya para acabar, vamos a recomendar, a juicio de expertos, qué estilismo se podrían llevar este año a nuestra gala elegante. Yo ya sabéis que sigo recomendando lo que dije antes. Entonces, raja la pierna o escotazo, cada una a la medida de las posibilidades de su tipo. Claro, tampoco, ¿no? Y lo que sí que voy a recomendar, por favor, color. Que lo hemos visto en los Oscars, muchísimo color. Entonces, que no nos vayamos todos. Bueno, yo intentaré cumplirlo, como siempre, luego no sé, que se acabaré de... Pero bueno, no nos vayamos todos al negro, por favor. A ver si le damos un poquito de color, de verdad, a la gala. De color de colorines, me refiero. Pues yo, respecto al cabello, pues diría que, después de ver tanta fombra roja, que no están muy claras las tendencias, que son asimetrías, tanto en recogidos como en semirrecogidos, como en melenas, he conseguido estos efectos de volumen, pero de lao. Y cuidado con esta, digamos, esta corriente que hay de pelos engominaos, porque no a todo el mundo le favorece. Y en caso de que le apetezca llevar el cabello engominao, que recurren siempre a la galao. La regla del medio es un tema más complicado, endurece más, tienes que tener una facción mucho más perfecta. Las narices, ¿no? También difícil. Pero después cabellos ondulados y eso, conseguir asimetrías en el volumen, yo creo que es lo más en que puedes llevar. Pero para una noche, o sea, como el vestido, ¿también hay peinados que estilizan? O sea, si tú quieres disimular, por ejemplo... Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El volumen, a la hora de escoger un peinado, tú lo primero que tienes que hacer es, digamos, la estructura del óvalo. En función de eso, das el volumen, das la forma y ya se ha acabado. Yo al revés, yo siempre quiero que me engorden. Yo que me he quedado más de horda. Habrá que pasarse todo ese día, ese mismo día, por la peluquería. Hombre, claro. Para que no te haga un retoque aquí. Y en la hora que voy apuntando. ¿Dónde me ore? No, y yo creo que también, bueno, en temas de color, el color mostaza este verano va a venir, pero una barbaridad. A mí es un color que me encanta y además ya lo tengo fichado, porque este verano tengo tres bodas y yo creo que una voy a ir en ese tono. En mostazita. En mostazita, sí. Y a lo mejor a los elegantes. Y a lo mejor a los elegantes. No, 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 porque todavía no me veo yo preparada. Teníamos que hacer una quiniela. Para ese evento. Es todavía muy pronto. Y como llueve, no, no, no me veo yo. Pues por lo menos una quiniela con Ana. El color del vestido de Ana. Invito a Copa a quien acierte más. Yo es que iba a robar, porque lo que dijo el del color maquillaje, del color rosita empolvado, vi que ponías cara como de me ha pillado. No. No puse cara de me ha pillado. No sé si voy a ir así o no, pero no puse cara de me ha pillado. ¿Cómo que no sabes? Bueno, ya queda muy poco para saberlo ya. Sí, pero bueno, hacer la apuesta tú. Yo creo que iba a ser de verde. Yo de, a ver, todo pasa. No, vale, hay que concretar más. Que hay muchos verdes en el mundo. Mujer ya. Deja claro, verde menta, verde esperanza, verde bicho, verde. No, pero yo no creo que vaya de tonos pasteles. ¿No? Yo creo que sí. ¿Tú crees que verde caña ahí? Verde, no sé qué verde, pero yo creo que irá de verde. Venga, yo me voy a decir amarillo, porque es un vestido que me voy a poner yo una vez que nunca me puse y aunque da mala suerte, yo estoy convencida de que allí no hay nada que pueda dar mala suerte porque es una gala que está maravillosa desde el principio. Así me ha salido como muy vital en todo, ¿verdad? Rosa, rosa palo. Iba a decir en todos los pasteles, pero bueno, tendría que concretar más. En pastel va seguro. Y segurísimo en rosa palo. Un amarillito empolvado, un amarillito empolvado, un limoncito, un limonchelo, un crema de... ¿Y esto cómo va? Si alguno acierta, yo le invito a una copa y si no acertáis, me invitais todos a una copa. Bueno, imagínate. En cualquier caso, la noche se presenta divertida. La noche se presenta divertida. La post-gala se presenta muy divertida. Bueno, pues están hechas las apuestas. Amarillo, rosa palo y verde. Vale, tomo nota. Pues hasta aquí nuestra mesa de sociedad hoy. Tiempo para la publicidad y en la vuelta, tiempo del corazón. Y pasaroslo bien en Semana Santa. Igualmente. Igualmente, disfrútalo. ¡Gracias! ¡Gracias!